Más de 2.000 motocicletas han sido hurtadas este año en la ciudad de Cali. El alado es la modalidad más frecuente y es que con rudimentarios artículos vulneran el sistema eléctrico y hurtan estos automotores. Les contamos cuáles son las tácticas de los ladrones para que ustedes estén alerta. Así como lo observa, con destornillador, piedra en mano y unos cuantos golpes, muchas motocicletas han sido hurtadas en las calles de Cali durante este año. Ahora un switch lo abren muy fácil por la calidad del material, entonces el golpe al darle con el atornillador, ese golpe daña las claves y es más fácil girar. Y también a veces con mera fuerza mueven el timón y rompen el seguro. Una visita al mecánico para ejecutar un proceso que no afecta el funcionamiento, que tarda tan solo 15 minutos y cuesta alrededor de 20.000 pesos, podría salvar su moto de las garras de los delincuentes. Buscar la seguridad de ella, la parte electrónica, hacerle cortes de combustible a las que son full injection y a las otras que son de carburación, buscarle por boina, meterle seguritos así. Compré un pulsocito, un switchcito pulsor y háganle en corte de corriente, escóndale en ese switchcito donde ustedes creen que ahí es lo más seguro y siempre utilicen ese switchcito. Háganle en ese switchcito como sea, que ese switchcito no le va a afectar en nada a la moto. Otros prefieren herramientas más sofisticadas. ¿Usted cómo asegura su motocicleta para evitar que se la hurten? Con JPC, con los GPS que venden, la aseguramiento. Según las autoridades, el alado de motocicletas en la capital Vallecaucana es más común de lo que se cree y la mayoría de veces se presenta por descuido. Nuestros ciudadanos no siempre dejan parqueados sus vehículos donde deben hacerlo, en lugares autorizados, sino que lo dejan en la calle donde cualquier persona, como ese caso que usted menciona, se presenta la facilidad para poder encender este automotor y llevarse. A la fecha se presenta un reporte de 2.207 motocicletas hurtadas este año, frente a 2.450 del año pasado. Durante el 2024, las autoridades han recuperado 781 motocicletas hurtadas y han desarticulado dos bandas criminales dedicadas a este delito en Cali. ¡Gracias! ¡Gracias!